Hola, soy Sergio Vaquero, aunque en la red se me conoce como Ushikai, y este es mi canal, Análisis Parálisis, un canal sobre juegos de mesa. ¿Que no lo conocéis? Espera, que os hago un resumen. Para, 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 he dicho un canal de juegos de mesa. Vamos otra vez. Ahora que también los nuevos ya me conocen, me dirijo a vosotros con total confianza. Empecé este proyecto hace cosa de dos años, empecé haciendo un blog, luego me puse con un podcast que tuvo bastante éxito, y desde el verano pasado empecé con el canal de YouTube. En realidad ya tenía el canal, pero cuando lo he empezado a dar caña de verdad, ha sido a partir del verano pasado. Y ha sido una maravilla. De trescientos y pico seguidores que había, hemos pasado ya los dos mil, de vídeos con doscientas, trescientas reproducciones, hay vídeos ya con cuatro mil reproducciones. O sea que vuestra respuesta ha sido una maravilla y no puedo estar más que agradecido. Pero, como sabéis, todo tiene un límite. El tiempo libre, la imaginación y, en este caso, el dinerito. Por eso, al final, me he decidido a lanzarme en esta campaña de Patreon. Me lo lleváis diciendo un montón de gente mucho tiempo, así que, por fin, me ha animado, me cuesta un montón, pero me ha animado y aquí estoy. ¿Qué es Patreon? Venga, otro vídeo. Patreon es una plataforma para financiar a creadores de contenido mediante micropagos. A diferencia de plataformas como Kickstarter, en Patreon la campaña no finaliza haciendo que el creador tenga una fuente de ingresos estable todos los meses para continuar desarrollando su trabajo. En Patreon también hay metas para superar y los patrones tendrán beneficios proporcionales a las donaciones realizadas. Y ahora es cuando os preguntáis para qué quiero hacer esta campaña de Patreon. Dejad que os enseñe algo. Es algo que nunca he enseñado. A ver, un segundo, que tengo que desmontar la cámara. Vamos a cruzar la cuarta pared. Tracata. A ver, bueno, os quiero enseñar un poco dónde grabo, qué es lo que suelo usar para grabar, el sitio donde estoy y demás. Bueno, esta es la estantería que compré hace poco tiempo. Me vino muy bien. Es donde pongo los que llamo Greatest Hits, los juegos que más uso. Y aquí tenemos Chulu. Y aquí podéis ver el resto de estantería que nunca veis. ¿En qué consiste? Bueno, hay más figuritas por ahí. Y aquí tenemos los juegos que tengo pendientes de probar y de analizar ahora mismo. Estos son los que voy a ir sacando poco a poco en el canal. Aquí tenemos el ordenador en el cual, como veis, se está grabando audio. Ese audio de dónde viene de este micrófono, que es el que estoy usando. Y aquí tenemos el trípode donde estaba la cámara y el foco. Y bueno, este es el salón de mi casa, que es donde grabo. Por desgracia no tengo un plató. Me encantaría, pero no hay economía para ello. Tenemos aquí unos peluchitos. Y esto es una calle típica de Madrid centro. Vamos a... ¿Podéis saludar aquí a YouTube? Transeúntes. Pues aquí es donde vivo yo. Y ahora sí, me doy la vuelta a... Este es el plató de análisis parálisis, o lo que viene a ser lo mismo, mi salón convertido en un plato. ¿Vale? Porque es un salón pequeño, como podéis ver. O sea, no es que sea excesivamente grande. Y aquí es donde monto todos los días todo para grabar. Bueno, esto es donde grabo las video reseñas. Me grabo aquí con el foco hablando, en el micrófono este. Ahora estoy usando otro micrófono. Y aquí tenéis la famosa mesa donde hago las video reseñas. Aquí la tenéis con este pequeño foquito, que normalmente no es el que uso, pero lo he puesto ahí porque queda más bonito. Y el famoso plató que hice, que básicamente es un gran cacho de cartón imprimido. Y bueno, aquí se mantiene, se ha convertido en mi pared. Y bueno, la recreativa no la saco, pero tiene que estar en algún sitio, así que no había más sitio. Aquí tenemos el croma, que normalmente lo guardo. Y aquí una pizarrita para una nueva sección que estoy haciendo. Ah, por cierto, también os quiero enseñar esto. Esto de aquí, que es mi caja de disfraces. Es de donde saco todas las tonterías que uso para hacer el tonto, básicamente. Bueno, aquí hay muchos disfraces que todavía no he usado, como este, que le veréis este mes por el canal. Bueno, pelucas, máscaras, cosas raras que hay por aquí. Un montón de bigotes. Entonces, ya que me mandasteis quitarme el mío por petición popular, pues aquí tengo de repuesto. Y aquí es donde grabo todos los días. Aquí es donde paso gran cantidad de mi tiempo libre, disfrutando de los juegos de mesa. Y espero, haciendo disfrutaros a vosotros también de estos juegos de mesa. Ahora volvemos al trípode y puedo seguir hablando. Y ahora vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué hacer una campaña de Patreon? Pues muy sencillo. Porque he llegado al límite, al límite económico, que no creativo. No puedo seguir comprando equipo, no puedo seguir perfeccionando y profesionalizando el canal. Porque, como digo, he llegado al límite. Por eso os pido un poquito de ayuda. Un poco, lo que podáis o lo que queráis o lo que creáis que vale Análisis Parálisis para vosotros. Se paga una vez al mes, hay diferentes recompensas. El canal va a seguir igual, con vídeos para todo el mundo. Los mismos vídeos, no va a haber ningún tipo de vídeo exclusivo ni nada. Va a ser el mismo canal, pero, gracias a este empujón, que espero que me deis, espero, va a mejorar mucho técnicamente y en cuanto a contenido. ¿Queréis ejemplos? Pues imaginaros, mismamente la PSOE, tener tres cámaras de calidad, tres cámaras que se ven bien. Imaginaros tener también una toma cenital, totalmente cenital, para ver el juego que se está explicando. Tener tres focos, para hacer tres puntos de luz y que quede mucho mejor, más profesional. Imaginar también tener micrófonos de corbate, que no suene al dar en la mesa los golpes. Puedo desarrollar la serie del Capitán Meeple, una serie que tengo escrita, una serie de ficción, que quiero que salga de forma profesional, por eso todavía no me he animado. Y una serie en la que va a trabajar gente profesional, gente que ha estudiado conmigo también dirección de cine. Una serie protagonizada por Ataulfo, un jugador normal, un jugador como tú, un jugador como yo, que por accidente se convierte en el Capitán Meeple, el guardián del buen rollo, combatiendo el aburrimiento, combatiendo a esos villanos que quieren que el mundo sea aburrido. Pero se puede seguir soñando, imaginaros que el Ape Show viaja, que viajo por España con el Ape Show para que todos podáis presentar vuestros prototipos y vuestros juegos. Y continúo, imaginaros tener un plató para el canal, un plató en el que solo grabar Análisis Parálisis, no un plató en el que tenga también que vivir, como es esto. Imaginaros un plató en el cual poder desplegar todo, dejar todo desplegado, con más espacio, con más calidad, más profesional. Pero hay más, hay muchas ideas, también había pensado hacer un Tabletop Español. Tengo los contactos, tengo la gente que puede salir en el programa, imaginaros la difusión para los juegos de mesa. ¿Por qué no? ¿Por qué no cruzar el charco? ¿Por qué no hacer una persona? ¿Por qué no vamos paso a paso, poco a poco? Mejor, mucho mejor. Lo dicho, cualquier ayuda es buena, muchas gracias a todos, subamos de nivel.